¿Qué es el rúgulopteris o camurae? Nosotros trabajamos con dos macroalgas, una que es sulva, que se produce y se usa comercialmente en temas de gastronomía, y la otra que es rúgulopteris o camurae. Esta desde mi punto de vista es la más interesante porque es una alga invasora que se está extendiendo por toda la costa andaluza, que está subiendo para arriba, está realmente desplazando a toda la flora y la fauna que hay en los fondos marinos, y es interesante desde un punto de vista, quizá para buscar alguna aplicación, porque tiene unos compuestos que son bioactivos, que son polisacáridos, que están descritos que tienen bioactividad frente a enfermedades fúngicas. Nuestra idea es hacer extracto de estas macroalgas y aplicarlo en vid de manera foliar, de forma que estimulamos a la viña para que tenga sus defensas realmente preparadas para cuando venga una infección, un patógeno, por sí misma, sea capaz de hacer frente a esta infección, disminuyendo así el número de tratamientos físico-químicos que se dan en vid de cobre y de azufre. Entonces, de esta manera, por un lado, vamos en la línea de la viticultura ecológica, abordamos la sostenibilidad porque estamos reduciendo el número de químicos en la viña y contribuimos también a la circularidad porque realmente rúgulopteris se acumula de una forma extraordinaria a nuestras costas y hoy por hoy no tiene ninguna aplicación. Así que intentamos dar un valor añadido o una utilidad a este subproducto, a este desecho que ahora mismo no es aprovechable.